Muy buen encuentro para todos, bienvenidos a RTV Sports, deporte y protagonistas entrerrianos aquí en la pantalla de El 11 TV, con mucho por compartir en esta última parte del año, ya transitando con espíritu navideño, esta emisión como cada domingo, y contar lo que está sucediendo con el básquetbol, con el torneo prefederal de manera particular, donde ya tenemos 10 equipos de la provincia de Entre Ríos clasificados a la edición 2024 de la Liga Federal, y hay dos plazas que se definirán esta misma noche en la ciudad de Gualeguay, con los equipos gualesos obviamente como protagonistas, y San José, además de Ferrocarril de Concordia, pujando por obviamente ganarse una de esas dos plazas, que ya vamos a estar repasando quiénes fueron los elencos que lo han conseguido, teniendo en cuenta que en un año 2023 muy particular, donde hubo tres conferencias en el torneo prefederal, que integraron equipos de la provincia de Entre Ríos, donde de la conferencia 2 ya están los dos clasificados, que son Ferro de San Salvador y también el elenco de Peñarol de Tala, esos dos equipos fueron los primeros en clasificarse porque llegaron a la final de la conferencia 2, bueno, la conferencia 1 clasifica a 8, ya 6 de ellos no solamente están clasificados, sino que los primeros 4 están pujando poder ver quién es el campeón 2023, justamente de esta conferencia 1 en el torneo prefederal, ya vamos a también repasar lo que tiene que ver con cada uno de los equipos, y también señalar en el plano de la flamante conferencia 3, denominada Asociación Deportiva Dos Orillas, o Región Deportiva Dos Orillas, para decirlo de manera correcta, donde dos equipos de Paraná, Sionista, que fue campeón finalmente, y Ciclista, que perdió en la definición ante el elenco del Centro Juventud Sionista, están clasificados para la próxima edición de la Liga Federal. Además, hay que decirlo, los dos elencos de Santa Fe que participaron en esta flamante, insisto, región deportiva Dos Orillas, son Gimnasia de Esgrima de Santa Fe y San Justino, que también consiguieron su pasaje a la próxima Liga Federal. A todo esto, hay que poner allí un signo de interrogante, y esto tiene que ver con la coyuntura económica que está viviendo el país, y con la disposición que ha trascendido en las últimas horas, respecto de la inscripción para participar de la edición 2024 de la Liga Federal, hablan de un millón de pesos. Es el valor que deberá poner cada club a la confederación para poder participar de la edición 2024 de la Liga Federal, un número que parece importante a esta hora. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Entre Ríos, todos los elencos y en cualquiera de las disciplinas que participe de una competencia de índole nacional recibe un aporte provincial, esto es por ley, claro, habrá, insisto, 12 equipos que estarán jugando la Liga Federal, si así lo deciden, claro, porque aquí estamos a las puertas de la decisión de cada uno de los equipos, más allá del pasaje de manera deportiva que se supieron ganar dentro de la cancha. Y tengo que decir que el 5 de enero, sí, 5 de enero estará cerrando la inscripción, 5 de enero de 2024 cerrará la inscripción para aquellos equipos que, ya clasificados, el tiempo de mandar la lista por cada una de las federaciones o regiones deportivas tienen que ser antes del 15 de diciembre, estamos a 10, por lo cual esta noche se estará definiendo los dos últimos pasajes, las dos últimas plazas que integrarán la Liga Federal 2024 y que corresponden a la provincia de Entre Ríos, pasando en limpio 5 de enero, cierre de inscripción, los avales que debe presentar cada uno de los clubes será el 10 de enero y el 9 de febrero es la fecha estipulada para el inicio de la competencia. Esto, insisto, habrá que aguardar qué equipos, qué cantidad de elencos, si serán todos los que decidan participar después de haber conseguido, obviamente, acceder a la competencia nacional, hay que decir también que las zonas se estarán conformando el 26 de enero, por lo cual, claro, con la inscripción el 5, con el 10 ya cerrado el tema de los avales, estará allí teniéndose en cuenta la cantidad de equipos, ya el 26 de enero se conformarán las zonas y el tiempo final para recambio deportivo, recambio de elenco, será el 27 de marzo. Estos son los plazos que se han fijado, teniendo en cuenta, obviamente, esta cuestión del millón de pesos que ha trascendido en las últimas horas deberá poner cada uno de los equipos para participar de la Liga Federal 2024. Y ahora sí, repasamos por la Conferencia 1, Parque Sur, regatas de Concepción del Uruguay, Esportivo San Salvador, Central Entre Riano de Gualeguaychú, estos cuatro equipos están dirimiendo quién es el mejor de la Conferencia 1, también clasificados Racing de Gualeguaychú y Atlético Tala, lo dicho, en la Conferencia 2, Ferro de San Salvador y Peñarol de Rosario del Tala, que finalmente se consagró campeón de esta conferencia, o sea, también tienen su lugar asegurado, al menos en el plano deportivo, para la próxima edición de la Liga Federal. Y esta noche, en Gualeguay, BH recibirá a San José y Bancario hará lo propio con Ferro de Concordia, teniendo en cuenta que estas llaves arrancaron el pasado miércoles y la particularidad es que ambos equipos, en realidad, los cuatro equipos se ganaron de visitante, las victorias fueron a domicilio y esta noche se va a definir en la casa de BH y en la casa de Bancario para ver si los equipos iguales y ellos pueden revertir esta historia de que gane siempre el visitante o si van a sostener tanto San José como Ferro. Esta tónica que se ha dado en la definición por las dos últimas plazas para acceder a la Liga Federal y se pueden meter justamente en la tercera categoría del básquet nacional pensando ya en la temporada 2024. Dicho esto, es el resumen del básquetbol que tenemos en este domingo 10 de diciembre, mucho por compartir, la verdad que es una expectativa enorme en una provincia donde el básquetbol se vive de una manera muy, pero muy especial, muy intensa y con una ilusión de muchísimos equipos de poder llegar a la Liga Federal. Bueno, habrá que ver, por eso pongo ese interrogante de acuerdo a la cuestión económica, lo que vaya a trascender, ya mañana habrá un cambio de gobierno y habrá también que tener en cuenta otras medidas económicas que se estarán llevando adelante, por lo cual en la próxima semana tendremos un panorama un poquito más claro de lo que puede llegar a suceder. Lo cierto es que todos estos equipos que les planteaba ya están pensando en la Liga Federal, ya se han ganado su lugar y esta noche habrá dos más que también han llegado con muchísima ilusión de poder participar del torneo de la Liga Federal 2024, tercera categoría de nuestra Liga Nacional de Básquetbol. Nosotros con esto cerramos el primer bloque. Mucho RTV Sports por transitar con, obviamente, espíritu navideño. Seguimos con más RTV Sports. RTV Sports. RTV Sports. Es súper importante para nuestra localidad contar con una reserva natural como es el Sobrante S que está en la zona del Paraje La Virgen, lindando con Pueblo General Alviar y lindando con el río Paraná. La aldea brasileña es una población de alrededor de 1.800 habitantes. Se caracteriza por ser una aldea chica donde todos nos conocemos. cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero, por las graves consecuencias en materia de salud ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente